Hola, muy buenas, bienvenidos a la cocina de Manuel Barrao, gastrobar Micelios en Alcañiz, en la comarca TV. Vamos con trufa, estamos en temporada y en territorio trufero, Teruelo sabes que es de las provincias que más trufa hay de España. Y vamos a hacer una receta sencillísima, hemos tenido no estos huevos, sino una caja llena de huevos con unas trufas durante unos días para que cojan el aroma y ya de por sí se impregnen del aroma. Lo que vamos a hacer es calfaos con un poquito de agua, con vinagre, con vinagre de Jerez en este caso, puede ser un vinagre blanco, un vinagre cualquiera. Con esto conseguiremos que la clara se nos quede un poquito más compacta. Y para echarlos, con ayuda de un bol, mucho más cómodo. Simplemente cascarlos y de uno en uno para que no se nos peguen y un poquito sazonados. Una vez lo tenemos, a la vez que lo introducimos, damos un poquito de vueltas y ya lo introducimos. Y vamos a por el siguiente. Vais a ver que es un plato sencillo, de ingredientes bastante comunes, exceptuando la trufa, que ya sabéis que está ahora en temporada y ese es su momento ideal. Este tesoro que tenemos en Teruel, seguimos a donde nos deje el hueco y le bajamos el fuego para que vaya tranquilamente. 4 o 5 minutos, mientras vamos haciendo eso, hacemos el espárrago también. Vais a ver que prácticamente lo podemos unir. Lo vamos a cortar en trocitos, pero vamos a dejar las yemas. En este caso vamos a dejar las yemas de un tamaño similar. Cada espárrago tiene su medida, los culos ya los habíamos quitado, que sabéis que son un poquito más duros. Y lo que vamos a hacer es escaldarlo con ayuda de un colador directamente en el mismo agua, con cuidadito de que le vaya dando, pero que no nos chafe los huevos. Que se nos quede bien recogido. A ver que se me resbala un poquito. Ahora, luego los pescaremos un poquito. Y las yemas las reservo para saltear un momentito en el fuego, pero muy rapidito. Lo voy a quitar de aquí. El resto, patata cocida. En este caso está recién cocida, veis que todavía humea. Lo que vamos a hacer es sazonarla. En este caso solo sal. También le podéis meter un poquito de pimienta si os gusta. A mí con la trufa prefiero no meterle picantes. Y un poquito de aceite de oliva. Un buen chorro de aquí del Bajo Aragón, que sabéis que tenemos una maravilla. Tenemos dos tipos de oro. El oro, en este caso, el oro líquido y el oro negro. Aquí en Teruel tenemos dos productos buenísimos. Y lo vamos a chafar con un tenedor. Vamos a hacer un puré un poco tosco. Un puré vasto, que se llamaría. Simplemente con el tenedor, para que notemos los trocitos de la patata. Con el aceite. Y hoy vamos a incorporar la trufa. La trufa simplemente rallada. Como veis, esta hará en su momento ideal. La tenemos perfecta de color, negra, aromática. Es su mejor momento. Los meses que más frío hace, enero, febrero, es cuando mejor de precio y mejor de calidad. La vamos a acabar de mezclar. Aún le vamos a incorporar un poquito más de aceite, para que se nos quede. No es por nada, pero a mí me gustan los purés aceitosos. No sé si es porque somos de territorio de aceite. Pero me saben mejor, me entran mejor. Y ya tendríamos el puré preparado. Se nos está escaldando los trigueros. Los trigueros, prácticamente en tres minutitos, como los hemos troceado, los tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En una sartén aparte, incorporamos aceite de aquí, del Bajo Aragón. Un buen chorrito. Y lo que vamos a hacer es saltear. Saltear estos trocitos, que ya los hemos escaldado un par de minutos. Para que cojan un poquito de color, pero que se nos queden al dente, que todavía estén un pelín duros. Y saltearemos las yemas también. Le vamos a dejar un poquito que coja fuego. Y unos tres minutitos que se nos cuece esto, salteamos esto y montamos el plato. Ya veréis que es sencillísimo. Lo hemos dejado tres minutitos más. Llevamos cinco minutos con el huevo. Dos que hemos escaldado el espárrago y unos tres que lo habremos salteado para que coja un poquito de color. Y lo tenemos preparado. Vamos a dejarnos aquí que se nos mantenga templadito con el piloto, el espárrago y tenemos los huevos. Y vamos a montar el plato. Ya veis que no tiene mucha dificultad. En este caso vamos a coger un plato y un vaso. Os lo voy a enseñar de dos maneras. O ya que hemos hecho dos huevos, por si se nos rompía alguno, lo vemos en dos emplataos. El puré de patata lo pondremos a modo de base o de nido, un poquito en este caso. Podemos jugar haciendo una quenelle o simplemente introduciéndolo en el centro y acomodándolo un poquito a modo de nido. Que nos va a venir perfecto para la ocasión. Aquí también podemos hacer lo mismo en el vasito. Y así tenemos dos formas diferentes de poder comer el mismo plato y de presentarlo. Una vez tenemos el puré, pues sacaremos los huevos. Ya sabéis, con agua, un poquito de sal y vinagre. Entre 4 y 5 minutos conseguiremos que la yema se nos quede líquida y la clara cuajada. Secamos un poquito el papel para no ensuciar en el plato. Y introducimos el huevo. Vamos a poner el otro en el vaso. Como veis, tenemos la yema en el centro. Y introduciremos en el vasito. Vamos a colocarlo un poquito, que nos quememos. Una vez tenemos esto, continuamos con los trigueros. Vamos a seleccionar un poquito las puntas para que nos luzcan un poquito más. Nos podemos poner en la parte central. Y aquí igual, para que se vean un poquito más fácil. Y ya el resto lo echamos con la cuchara. Unos trigueritos. Pero también somos territorio de trigueros. Aquí nos salen naturales. Ahora, en cosa de un mes, estamos ya por el monte recogiéndolos. O sea, como veis, trabajamos mucho producto de la zona. Teruel es la despensa de España, que digo yo. Una vez tenemos esto, le vamos a incorporar un poquito más de trufa. Un poquito de aceite y un poquito de tronchón. Queso tronchón. Es uno de los mejores quesos que también es de Teruel. La verdad que lo acaparamos todo. Y fijaros, un poquito de trufa. En cada plato. Con el mismo rallador, pues vamos a desaprovechar esta trufa, ¿no? Le ponemos un poquito de queso. Unas escamitas de salmaldon. Le vamos a poner, no demasiado, porque el queso tronchón tiende a estar un poquito salado. Entonces ya el mismo nos va a subir de sal un poquito el plato. Pero un purín siempre nos ayudará. Y una vez lo tenemos así, un poquito de cebollino, que también le va de maravilla y nos va a refrescar un poquito. Un buen chorro de aceite, para rematar el plato. Y terminaremos con unos, en este caso, unas flores que son unos mini claveles chinos. No sé si son nacionales, pero me los vendan como chinos. Yo creo que los cultivamos ya en España, pero bueno, la variedad seguramente venga de por allí. Vamos a aprovechar los pétalos, que nos van a dar un poquito de color. Y nos van a dar, yo siempre lo digo, los pétalos te dan un poco de delicadeza, ¿no? Cuando ves algo tan ligero, tan efímero como puede ser un pétalo de una flor, pues también nos va a decir que es delicadeza, que es sedoso. Igual que nos lo puede transmitir la trufa, ¿no? Todas esas palabras que a veces hacen que todo quede más bonito. Y fijaros qué sencillez, pero bueno, con buenos productos es complicado hacer algo que no esté bueno. Vamos a quitar un poquito, un trocito de papel. Lo que se nos ha quedado en el borde del plato. Y fijaros qué maravilla. Un producto tan bonito, tan rico como nuestra trufa. Espero que os guste y la semana que viene os traemos alguna otra cosita. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.